Bien amigos Vamos, vamos, vamos a darle Necesitamos sacar ese Dacian Estamos darle, estamos darle Está bueno ese tiro Aunque todo está en silencio Y decimos ese tiro Estuvo bueno Estuvo bueno ese tiro A la caja Ven y te ni siquiera mueves Está bueno ese tiro Está bueno este otro tiro Está bueno ese tiro que acomoda Y sigue acomodando Bien Ahí está, ahí está Miren el manchicete que se cayó Y nada No más nada No más nada amigos Eso Eso Vamos a entrar aquí en la orilla ¿No? Eso 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 aparentemente está bueno Aparente Aparente Aparente, payente Echalo, échalo Echalo, échalo Echalo, échalo Echalo, ese está buenísimo Ese está buenísimo Aparentes No puedo creerlo No puedo creerlo Vean Nada más en la posición en que se encuentra Necesitamos pegarle a este Que un peso pega aquí Y luego aquí Y luego aquí Y luego aquí Y tengo que rellenar ahí Como de 10 pesos Vean Están parando por abajo de ahí Ahí está Llevamos 2 Llevamos 3 Llevamos 4 Llevamos 5 Eso Eso, eso está buena 5 5 6 Se vean hasta donde se fue 6 7 Dijo No, no te doy El varo El varo chirugi No, no, no Ni tan siquiera lo mueve Ni tan siquiera lo mueve Bien Montonado Y bueno Pues llevamos el premio de consolación Y pues díganme Si quieren parte 2 Para seguirle echando O quitar Si quieren parte 2 Pues No, ya se va Si vamos a hacer parte 2 Vamos a sacar Estos ¿Qué son? 10 aquí 10 acá Son 20 Vamos a echarlos ahí ¿Sale amigos? Pues nos vemos En la parte 2 Y pues bien Nos quedamos A la segunda parte Amigos A la segunda parte Vamos a seguirle dando Ahí está Nos dio A ver Ahí Ahí sabemos Que siempre se quedan ¿Está la caja? No, no son No son más Así como que la caja Ahí está No, es que Estos se van Como quedando ahí Y ahí no nos conviene Que se queden Ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muevelo 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 Es que se va Para allá No estamos Para allá Bro No estamos Todo lo que se venga Para acá ¿Qué pasó? Estos son buenos Estos son buenos Estos son buenos Estos son buenos Oh, estuvo que se caía Estuvo que se caía Seguirle dando Estuvo bueno, estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Está a nada Está a nada Está a nada Mientos, mientos Está a nada Está a nada Está a nada Y va a tirar arriba también ¿No? Oh, qué caray Va a nada, nada, nada Están cayendo bien Ven, de eso pedimos que Lo fuese desde un inicio ¿No? ¿Se vean cómo no nos hace sufrir la máquina? Vamos a sufrir cañón ¿Listo? Ese queríamos que Si cayeras desde un inicio No, ahorita ¿Dónde vas? Acá Todos podían volar Volatarse Molatarse Eso, eso, eso Estuvo buena Iba a agarrar otros de dos pesitos Pero eso estuvo buena Eso estuvo buena Oh, estuvo Está a nada, amigos A nada A nada de caer Vamos a ver si en estos cinco minutos En estos primeros cinco minutos No, no, no Estos primeros cinco minutos Los tiramos, amigos Pura expectativa Pura esperanza Pura expectativa Que en estos ¿Qué decíamos? Dicíamos No, pues en estos Pocos minuticos Que tenemos aquí Eso Eso, 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 eso En los cuatro Casi van a ser cinco minutos Vamos a ver si los tira Diez, nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno No, pues no No tiró Creo que nos va a ser Esperar ese billete Mucho más tiempo De lo que yo creí Que íbamos a esperar Amigos La verdad La verdad La verdad Pasadora Ahí va 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 La canción Amigos No nos está dando chance No nos está dando nada 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 A ver si nos está dando mucho chance Pero no Pero el melo que no Aquí seguimos agarrando De lo que va cayendo Eso Eso es eso ¿Vieron cómo las quitó? Dale, dale, dale Uy No me digan eso Que les dije Que se iba a mover Alrededor de Alrededor de los billetes Yo se los Se los Se los anticipé Alrededor del billete Se van a mover las monedas Se los anticipé Mis brothers Vean aquí Están volatando Madre Vean Y más y más A la caja Está malo ya Ya Eso Eso Ahí ya cayó Eso Venga Viene buena esa Viene buena esa Nada más Le está pasando Por al lado Por al lado No, no No, no No De las enzimas En vez de que me las mandes Ve Ve Nada más No me vas a dar nada Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Que no Estés aventando Aquí La buena Que queremos Avéntanos el tiro Bueno Avéntanos el tiro Bueno Ya Uy Que la canción Pero no No Estás dando Estás dando Eso 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 Ese tiro Viene bien Ese tiro Viene bien Que va cayendo Puro del que va cayendo Esos tirados Están buenos A ver A ver A ver Viene buena Viene buena Vean Se queda Allí a medias No puedo creerlo Aquí no sé Si agujero Ese o qué Porque se está yendo De filo Vean Tira 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 Eso Es buena Es buena Agüexo papá Vean Por fin Por fin Por fin Es la viernes La viernes Les dije No Tenemos No tenemos No tenemos Por qué Estar Dejando que Otros Lleven los morlacos Puesto que nosotros Invertimos aquí Un buen cambio Un buen cambio Para obtener Vean El resultado Aquí están Llevamos a Sor Juanita De 100 Y Como lo vieron En la primer parte El de A 50 Entonces tenemos Que son Ciento Ciento Noventa Pesos Ciento Noventa Pesos Bueno En realidad No son Ciento Noventa En realidad Son Dos Cuatro Seis Ocho Ciento Noventa Y nueve Otro pesito Por ahí Para que me dé Los doscientos No me los dio Amigos Pero bueno Este fue El video De los morlacos No creo que me siga Agantando más A ver Vamos a ver Vamos a atarle Estos nueve pesitos Amigos Ya para Para el desquite A ver si nos envía Nos envía un paquetico Ahí Ahí Relax Relax Que digamos Que digamos El desquite Bien Pues amigos Bien Suscríbanse al canal Esta si Si fue buena Si fue buena Si fue buena Si fue buena Ahí estamos Unos Veinte varitos Ya Para que yo Cierre mi cuenta Para que cuadre Mi cuenta Para que cuadre La cuenta Me la vas a aventar A la caja No me digas eso No me digas eso Como lo vas a aventar A la caja Dame para cerrar Mi cuenta Dame para cerrar Mi cuenta Vendremos por esos Doscientos No lo creo No lo creo Muchachito Recuerden que lo estaba tirando Muy en la orilla Y ahorita ya no No quiere Nos está dejando Nos está dejando En el último cambio Nos está dejando Para que cuadre La cuenta Déjate para que cuadre Parce No me vean Pues no se dejó Amigos Pero bueno Nos vamos Con los Ciento Noventa Pesotes Suscríbanse al canal Denle like Y esto fue todo Adiós Y esto fue todo